Escoltas del alcalde se accidentan. Escoltas del alcalde de Mérida tuvieron un accidente porque un vehículo que no respetó la señal de alto, se cruzó en su camino ocasionando tal accidente en la avenida 70 de Ciudad Cauquén. Tal suceso se dio ya que un vehículo Kia Forte circulaba de oriente a poniente, pero cuando llegó al cruce se voló el alto y no se dio cuenta que una Ford Expo venía con preferencia ocasionando el accidente. Hombre intenta robar accesorios de belleza. Un hombre de unos aparente 20 años intentó realizar un robo a uno de los vendedores ambulantes del Parque Eulogio Rosado, en el centro de Mérida. Elementos municipales capturaron al joven ladrón. Aparentemente testigos afirman que el joven robó artículos de belleza a uno de los puestos del rumbo. Choca en la entrada del puerto. Un conductor inició el día con un incidente en la entrada principal del puerto, ya que se siguió de largo al llegar a la glorieta. Las bolsas de aire se activaron y los daños en la parte delantera del vehículo son cuantiosos. Se desconoce las causas. Pero testigos afirman que dormitaba o posiblemente fallaron los frenos por el pavimento mojado ante el ingreso del Frente Frío Número 27 en la costa yucateca. Encuentran a hombre desaparecido de Humán en Cancún. El ciudadano Alberto Manuel C.G., de 30 años de edad, reportado por su madre como desaparecido, fue localizado en Cancún, Quintana Roo, a donde voluntariamente viajó el pasado domingo 19 para emplearse en un restaurante. Agentes investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, y de la Fiscalía General del Estado, FGE, con la colaboración de sus homólogos quintanarroenses, lo localizaron en el restaurante donde labora. 11 lesionados tras encontronazo en la Mérida Tissimín. Al menos 10 personas recibieron atención de paramédicos luego de que el autobús en que viajaban fue embestido por un pesado tráiler de doble remolque, en la entrada al municipio de Cancún, sobre la carretera Mérida Tissimín. La presunta responsabilidad de todo fue del conductor de la unidad de transporte, al meterse en el paso del otro vehículo. Por quemar basura, incendia bar abandonado de La Iguana. Una persona en situación de calle al estar quemando basura. Esta se prolongó y provocó el incendio del bar que está abandonado, denominado La Iguana. Hasta el sitio llegaron los elementos de bomberos quienes sofocaron el fuego. Agentes policíacos detuvieron al joven y llevado a la comandancia de Cancún para su situación jurídica. Vuelca una revolvedora en la Mérida Celestún. Una revolvedora terminó volcada luego que su chofer perdió el control al volante y se salió del camino. En la vía Mérida Celestún iba el camión tipo revolvedora, conducido por Cristóbal Dey al estar transitando de oriente a poniente. Por evitar colisionar con una camioneta, perdió el control de su volante, saliéndose de la carretera. Ingresando dentro de la maleza donde quedó volcado, en el percance, el guiador de la pesada resultó con golpes leves. Agentes de la policía tomaron conocimiento del hecho de tránsito. Tráiler contra automóvil en la Mérida Cancún. Un tráiler que remolcaba doble pipa cargada con combustible, impactó violentamente a un automóvil el cual terminó saliéndose de la vía de rodamiento hasta impactar contra las rocas entre el monte. El hecho ocurrió la madrugada, justamente en la entrada a la capital yucateca. Los dos vehículos circulaban con dirección hacia Mérida, pero por motivos desconocidos, aunado al pavimento mojado, el trailero no pudo frenar a tiempo y a unos metros de llegar a la glorieta de la salida a Cancún, impactó por alcance al automóvil el cual quedó inservible. A bordo viajaban dos personas quienes fueron atendidas por paramédicos de la SSP y quienes por fortuna no resultaron heridos de gravedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!